cómo están bienvenidos a una nueva cacería día de hoy nos venimos muy temprano a walmart a ver si encontramos nuevas cosas y miren nada más nos encontramos esta tarima parece que no hay hot wings pero por acá hay algo de matchbox no sé si esto es lo que haya llegado o ya hayan colgado algo pero vamos a ver vamos a darnos una vuelta por acá a ver si encontramos algo nuevo bueno aquí en la sección de los básicos parece que no todo todo igual en esta colección es una colección que ya la hemos visto antes esta colección de los otros vamos a ver aquí en la sección de los premium a ver si llegó algo excelente chéquense nada más acaban de colgar esta serie premium y esta es la que vale la pena de esta colección está súper bonita chéquense nada más datsun está increíble esta es la colección que viene es esta datsun sony truck la land rover lycan hypersport austin mini pickup y este volvo entonces aquí está esta entrada para acá está lycan esta también es una pieza que está muy bonita chéquense nada más los colores se ve bastante bien en color negro definitivamente vale la pena por aquí está land rover defender el color le sienta bien han sacado ya varios modelitos de esta land rover no es uno de los que yo colecciono no es de mis favoritos pero no se ve nada mal por aquí está también este austin mini pickup chéquense nada más los tampos bastante bien bastante detallado la verdad es que este también está muy bonito muy bonito modelo y por último esta volvo qué tal no está mal el color tampoco es de mis favoritas pero pues está como parte de esta colección vamos a ver aquí está si dos colecciones completas dos colecciones completas así que yo creo que vamos a llevar el lycan y vamos a llevar esta datsun y yo creo que con eso nos damos por bien servidos el día de hoy vamos a llevarnos estas dos vamos a colgar estos por aquí y ya con esto valió la pena el lycan y la datsun sony truck esta son y la verdad que se estuvo cotizando bastante ahorita yo creo que estas ya son de las últimas cajas que están sacando pero cuando salió hace más o menos como un mes la verdad es que un montón de gente la estaba llevando era imposible que la encontraras colgada pero bueno hoy tuvimos la suerte de llegar temprano y todavía encontrarla aquí así que esto es lo que nos llevamos vamos a ver me están dando ganas de abrir esa cajita de matchbox a ver qué viene pero aquí está el chavo acomodando así que mejor nos esperamos y pues con esto me voy contento el día de hoy bueno espero que les haya gustado este vídeo y nos vemos en una próxima cacería y